Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy he cambiado un poco el encuadre, la pista, porque voy a abrir el pedido que me acaba de llegar. Bueno, mentira, me ha llegado esta mañana, pero he estado trabajando, pero todavía no he abierto. Un pedido que hice a Stradivarius. El micro está encendido, ¿verdad? Sí. Con la notificación de las últimas rebajas, o ya en plan al 70% de las cosas, que me habían dado una muy buena noticia laboral ese día, así que aproveché para hacer un pedido, porque cuando yo hago pedidos online, no pido una cosa, ni dos. Hago un pedido grande de cosas, porque después llega aquí, te pruebas, la mitad a lo mejor no te gusta, la otra mitad no te vale y al final no te quedas con tantas cosas. Entonces, eso. Hace muchísimo calor, tengo el aire puesto y estas son mis pintas de estar por casa en verano. La blusa, si te gusta, es de H&M y también es de rebaja, que ya lo he dicho por Instagram en alguna ocasión, porque es muy preciosa y entra por los ojos y yo lo sé. Abrimos el paquete y vamos. Vamos a ello. Mi idea es probármela aquí en riguroso directo. Y lo malo de esto, que es que yo tengo la cabeza como la tengo, es que no tengo aquí un espejo de piel, lo tengo en otro cuarto, entonces me tengo que ir para otro cuarto, pero es que no hay lupa grabada allí. Dios santo, Mario Rosaura. Me cortaré. One. No entiendo nada. Oh, qué caro había pasado. Hashtag Happy and Bonesy. Pero ¿por qué no furula? Vamos a ver, no lo entiendo. ¿Te quieres abrir? Es que voy a tener que destrozar la caja. Me la ha cargado, me la ha cargado. Normal. Es que, madre mía. Relax. Empezamos. Lo primero que veo por aquí son dos pañuelos. Simplemente son pañuelos. Utilizo muchos pañuelos para el trabajo. Este año no. También es verdad. En invierno utilizo muchas bufandas y en verano utilizo muchos pañuelos, porque el aire acondicionado y al nivel al que lo suelen poner en las oficinas, a mí me fastidia la vida. Claro, yo en mi mente utilizo muchos pañuelos y cuando los he visto a dos euros, creo que era, ha sido como... María, céntrate. Los pañuelos me han costado dos euros. De nueve a dos. Son colores bastante simples. En serio, son súper, súper gustosos. Es que sé que los voy a utilizar un montón. Son muy chulis. Ahora me los pruebo, porque con esta camiseta la verdad es que no mola demasiado. Primera prenda de ropa. ¿Por qué no tiene el precio? ¿Por qué? Es una camisa de cuello de pico plisada, que cuesta cuatro pavos y me pedí la talla M. Es en un rosa supuestamente empolvado. Se ve transparentosa, o sea, como que bastante suertecita, pero es una tela que no es que sea la tela más fresquita, pero depende de cómo quede ajustada y demás, será peor o mejor. Así que vamos a ello. Pues así quedaría, obviamente sin el micrófono, la camiseta. No queda excesivamente ajustada. Tiene un elástico y tiene aquí un nudo que es de mentira. El lazo no permite que el elástico se pueda poner más fuerte o menos. Es bastante abierta y yo creo que permite mucho más pecho del que yo tengo. La camisa me la pillé en una 36 porque no había 38 y me estaba bien, me estaba bastante sueltecita. Y esto, como he dicho antes, es una M y yo creo que daría hasta más talle por aquí. No sé si será en verdad todo de pecho, que es que es bastante suelto, pero me gusta. Y creo que con tops negros y demás y un pantalón negro estaría guay, así que yo creo que me la voy a quedar. Tiene la manguita esta bastante graciosa, pero no aporta calor porque es que está sobre ello y ya está. No es tan típico, ¿no? No sé. Siguiente prenda. Un vestido enorme, enorme. Es la talla M, costaba 30 euros de precio normal y yo lo he comprado por 10. Estoy muy obsesionada con los vestidos, me hubiese gustado pillar más, pero realmente no he encontrado muchos vestidos que me gustasen de rebajas y de verano. No ha sido una combinación que haya podido encontrar. Entonces me pedí este, pero las mangas para mí no son para verano ni de coña. Me lo voy a probar. Yo lo veo muy grande. Muy grande. ¿No tiene forro? ¿Es transparente completamente? No me lo creo. En serio. Esto es ridículo. Que mío, que esto es ridículo. No sé qué decir. O sea, no sé qué decir con esta prenda, la verdad. Creo que es así. Creo que no me está muy grande. O sea, está ancho, pero es que creo que tiene que quedar así para que baje por aquí. Y es que no sé si me gusta o no me gusta. Creo que este va a ser una de las prendas que voy a esperar a que vengan amigas a mi casa y que venga mi madre y que me lo vea en persona. Porque, no lo sé, el cuello este al principio ha sido como, es horrible. Pero después, bueno, como se queda tan ancho, no se ve. O sea, no se transparenta. Si estuviese pegado se transparentería. Pero al estar así, ¿no? En serio, si fuese una blusa me la quedaba 100%. Siendo vestido no lo sé. Es que es muy distinto a lo que tengo. Algunos dirán, y feo, y muy feo. Pero no sé. Y es que de falda también me la quedaría. O sea, si fuese solo una falda, creo que también me gustaría un montón. Es que el vestido en sí es muy raro. No sé, no sé, no sé si me está grande, si... Yo creo que no. O sea, sí, vale, cabe bastante. Pero de hombros veo que me está bien. Las mangas, de hecho, me están un poquito incluso cortas. Pero como lleva así el frunce y tal, no da tanto calor como yo pensaba. Tengo que pensármelo, sorprendentemente. Vale, siguiente prenda. ¿En serio era esta tela? Va a ser el haul de las sorpresas. Para nada me imaginaba esta tela. Una falda que costaba 23 pavos y me la pillé por 6. Y esto es punto algodón. Es verdad que no pone aquí. Pero es que en la imagen parece como si fuese una tela más brillante. Y esta no me... Es verdad, digo, la talla XL. What? Vale, porque se la pedí a mi madre. Se la tendrá que probar. Me gusta mucho este tipo de faldas. Entonces pues se la pillé para que ella se la probase. Aunque a lo mejor me la puedo probar en las caderas. Y se me queda hasta abajo del todo. Vamos a verlo. One second. Pues sí que me mola. No me la puedo poner a la altura de la cintura como tal. Pero un poco antes de las caderas sí que puedo. Y me gusta mucho el efecto que da. A mí es que se me queda justo por el tobillo. Muy, muy, muy cómodo. Está muy bien. Así que si a mi madre no le gusta seguramente me la quedaré yo. Rupi está por aquí. Voy a aprovechar, aunque los colores no peguen del todo. Para probarme los pañuelos y que se vea pues con la camiseta negra básicamente. Es súper, súper, súper transparente y finito. Es muy agradable. En serio. Es que ya, desde ya lo recomiendo. Y es que después son tan simples. Combina súper bien. Los veo son un montón. Me encanta. En serio. Muy recomendados. Rupi, por favor, no te pongas en mi ropa nueva, ¿vale? Guau, es que son súper agradables. El rosa es un color precioso. Qué maravilla. Siguiente prenda. Otro vestido que en este caso es un color salmoncito. Que es un poco del estilo. Costaba 30 euros y yo lo he comprado por 10. Oh my goodness, esto está muy, muy rubi. No empieces a coger todas las cosas. Por favor, por la vez, gente, te lo pido. Se me ha parado y no sé exactamente por dónde iba. Está muy, muy, muy arrugado. El estilo plisado y en tela arrugada con un forrit. Me he pillado nuevamente la talla M. Te puedes matar. ¿Eres consciente de que...? Dame paciencia, que si me da fuerza lo reviento. Aprendí ese dicho. Este fin de semana me hace mucha gracia. Obviamente lo voy a reventar a mi gato. Rubi, ¿te quieres ir? Venga, vale. Adiós. Que continúe el espectáculo. Me voy a probar el vestido. No entiendo lo que le ocurre a este vestido. O sea, no, no entiendo. Bueno, aquí está el medio, pero es que esto está así. O sea, además que no consigo ponerlo mejor. He tardado un milenio y medio en ponérmelo. Y aquí tiene unas cosas súper raras. No me he llegado ni a mirar en el espejo. En este sí, en el del tocador sí. No. Tenía tantas ganas de quitarme el vestido que ni he presentado el siguiente producto. Y después de ese nominado, bueno, he expulsado inmediato. Vamos a otro vestido. Bueno, en este caso la bolsa ha llegado un poco perjudicada. Este costó 8 euros. Costaba 20. Y me pedí una M también. Es muy del rollo de la anterior. Pero es cortito. El forro casi que llega más corto que el vestido. Espero que esto no se quede así. Pero bueno, el estampado este me ha gustado mucho, la verdad. Así que espero que quede guay. No entiendo por qué los forros cuestan tanto ponerlos bien. Porque se queda el escote. Es que ya está otra vez aquí. Si tú haces un vestido que tiene el escote aquí, ¿por qué el forro no lo haces más bajo? Es que se sube continuamente. Y eso no tiene a lot of sense. En sí, el vestido me gusta bastante. Lo utilizaría seguramente para invierno, otoño. Es verdad que también mi trabajo en agosto me lo puedo poner porque en la oficina estaría bien con esta tiranta. Pero en cuanto salí, si me metiese en el coche, tendría que desnudarme. Así que no es muy efectivo. Por eso suelo ir en plan cebolla al trabajo. Es que me gusta mucho el estampado. Pero lo del forro me jode una barbaridad. Creo que le quitaría el cosimiento que tiene arriba en la tiranta para tener el forro por un lado y el vestido por otro. No lo soporto. No sé por qué el forro tiene que llegar más para arriba que el vestido. No se queda por debajo del vestido porque entre un volumen y otro volumen se queda más corto. Pero este no lo sé. Pero es que el estampado es precioso. Es preciosísimo. Vamos a ir a por otra prenda. No entiendo nada. Esto es una prenda que pone que es la S, aunque en el paquete pone la L. Así que no sé qué es lo que me han mandado. Y es una camisa blanca que sí que pedí. De manga abullonada popelín. A mí esto no me suena para nada que sea lo que yo he pedido. Costaba 13 euros y a mí supuestamente me ha costado 2, 3. Ah, pues sí. Tiene la manga de popelín. El resto de la camiseta. Este era de camiseta. Yo me esperaba que todo fuese del mismo. Vamos a probarlo. Pero es verdad que tengo aquí pantalones. Así que voy a aprovechar y me voy a probar los pantalones a la vez. Uy, un jersey. Aunque los pantalones pueden ser un desastre. Pero bueno. Me pedí un pantalón super high waist. Que son los que a mí me gustan. El atleta 38. Que suelen costar 20. Y juraría que a mí me costó 8. Detrás de este y el otro pantalón llevaba meses. Por eso decidí pedírmelo. Los high waist son los que más me gustan. Y llevaba mucho tiempo viendo este y el otro pantalón. Ambos. Es un atleta 38 que es mi talla. Pero claro, yo engordo. En las vacaciones. Vamos a probarlo. Uno. Va a ser muy gracioso volver a mis pantalones en otoño. En octubre. Gracias a Dios. No puedo estar más embutida ahora mismo. Es imposible. Pero es que yo sé que ahora mismo no estoy en lo que sería mi peso. No sé qué hacer. Como tengo que devolver ya una cosa al menos. Seguramente me fijaré. A ver si hay la 40. Y me probaré la 40. Si estoy más cómoda me quedo la 40. Si no, pues no sé qué hacer porque me gustan. Son distintos, son diferentes. Pero... Ay, cuesta retenerlo. Sobre la camiseta. Sería muy divertido planchar esto cada vez que me lo fuese a poner. Como sé que no lo voy a hacer. Yo creo que no me voy a quedar la camisa. Tampoco es que me haga mucho tiri. La verdad. Como me queda. Como me sienta. Como me veo. Fácil. Rode veloz. Aunque sean tres pavos. No me voy a quedar. Bueno. Llevo todo el rato sin el micro. Ya que me he venido a jugar. Me voy a probar el otro pantalón. Que también era del mismo precio. Pero en vez de 8 euros me lo pillé por 6. Es una 38 también. Y es muy estambólico. Yo lo sé. Yo lo reconozco. Pero me parece muy guay. Para momentos especiales. No es un pantalón que me vaya a poner toda la semana. Pero sí que me parece muy 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 chulo. Y la verdad es que por 6 euros sí. Por 20 pues no. Así que me lo voy a probar. Se me queda un poco clavado. Pero es que esta barriga tiene que disminuir. Y estas caderas también un poquito. Dime la verdad. ¿Parezco una mesa de camilla? Con estos tenía el miedo de que los círculos al ponérmelo se transformasen en óvalos. Pero no. No ha pasado. Y a mí estos pantalones lo que me gusta también mucho es que se quedan a la altura del tobillo. Los verdes me tapaban la primera huella. Y en este caso se me quedan encima de la huella. Pero aún así me gustan. Viéndomelo como me lo estoy viendo que tampoco es que sea muy bien. Ahora mismo me queda apretado. Pero es que va a ser súper gracioso volver a otoño. No me voy a cambiar todos los pantalones que tengo. Ergo tengo que volver a mi figura. Y por tanto me gusta mucho. Ahora vamos con una prenda que tiene doble etiqueta de M. Para que no se te olvide que es una M. Tiene una pelusa negra dentro del plástico. Es una falda que me pedí en dos colores. El primero es este, el tierra. No pone cuánto costaba anteriormente. Posteriormente me pedí también una talla M. Yo me lo pillé por 6 euros. Creo que costaba 20 euros. Es una tela fresquita. El sudor se nota un viaje. Vamos a ver cómo queda. Este pantalón a mí me gusta. Esto va al montón de quizás. Vaya cosas que decir sobre esta prenda. La primera daría para más tiro. Me pedí una M y yo creo que una S me podría estar bien. Pero en este caso yo me la quedo así y súper tranquila. Otra cosa. No me gusta la ropa y hay que plancharla. Entonces es un punto en contra. Pero me siento muy cómoda con ella. Es como midi pero bastante bastante larga. Si eres bajita he echado una falda larga para ti. Yo mido unos 74. Juraría. Tiene movimiento, tiene volumen. Y me la quedo. Esta sí. Y la siguiente prenda que ya es la penúltima que voy a probar. Es la misma espalda pero en otro tono. La misma talla y el mismo precio. Soy muy de pedirme si algo creo que me va a gustar en varios colores. No sé si esta también había en negro. Pero en este caso me pillé dos colores que eran bastante distintos a las partes de abajo que suelo tener. Aunque esta es muy neutra. Me sorprende una cosa. Y es que en esta noto más que son transparentes que en el otro color. Pero noto el corte de la camiseta. El color es distinto. Después la falda en sí es igual. Lo único que me tiene un poco en contra en este caso es que veo que se transparenta un montón. En la otra no he notado tanto. Y el último producto. Me voy a poner pantalones porque ya voy a pasar un calor con esto. Que flipas. Como iba diciendo es un jersey. Voy a pasar mucho calor probándomelo. Mucho calor. Me costó 6 euros. Y la talla es la M. Costaba 16 euros. Es que eres muy bonito. Tengo algún jersey parecido a este pero en otros tonos totalmente distintos. Y los uso un montón. No sé por qué se me ha ocurrido dejarme la camiseta por abajo. Ha sido un poco la inercia porque yo con este jersey no me pondré la camisa por abajo. Me queda bien la vanga así con los botoncitos. Guay. Es muy finito. Es muy 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 agradable. Y lo utilizaré un montón. Entonces este sí que me lo voy a quedar. Y me quedo sin batería. Voy a despedir aquí el vídeo. Contaré por Instagram al final si me quedé con el vestido o si me quedé con los pantalones. Lo contaré seguramente hoy. Si te ha gustado este vídeo por favor dale like. Suscríbete para ver más vídeos de este y otros tipos. Y coméntame cuál ha sido tu prenda favorita. Cuál prenda te ha horrorizado porque yo creo que alguna seguro que te ha horrorizado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas una magnífica semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!